Música Abra su Biblia al capítulo 6 del Evangelio según Juan Juan capítulo 6 De todos los milagros del Señor, veremos el más famoso de ellos Vamos a hablar sobre la alimentación de los cinco mil Este milagro de Jesús es mencionado en los cuatro evangelios A decir verdad, es el único milagro que se menciona en los cuatro evangelios Jesús realiza este milagro de acuerdo al evangelio de Juan Cerca del lago Tiberias, o mar de Tiberias, o mar de Galilea El milagro tiene lugar, creemos, en la primavera porque la Biblia da referencia a la fiesta de la Pascua El texto nos dice que había mucha hierba en el suelo en donde la multitud se sentó Así que, este es el lugar en donde vamos a encontrar al Salvador Vamos a encontrar a un muchacho, vamos a encontrar a algunos discípulos que fueron obedientes Y vamos a enterarnos de lo que pasa cuando tenemos una necesidad Y se la traemos a Dios Una de las cosas que vamos a aprender hoy Es que Dios usa a personas para hacer su obra No es eso sorprendente Dios no necesita usarnos Pero lo hace Nos emplea a cada uno de nosotros para hacer su obra Él podía haber alimentado a multitudes sin que nadie interviniera Pero, Él escoge usar a un muchacho y a los discípulos Y les da la alegría y el privilegio de participar en un milagro Ahora, para que captemos la lección importante Que Dios quiere usarnos en su obra Es que tenemos el relato de este milagro Me gustaría hacer de esto un breve seminario Sobre cómo resolver problemas Porque pienso que esta es una lección Que todos podemos poner en práctica en nuestras vidas Porque, permítanme preguntarles ¿Cuántos de ustedes tienen un problema? ¿Alguien tiene un problema? Veamos la pregunta opuesta ¿Cuántos no tienen ningún problema? ¿No puede pensar de alguna cosa en su vida Que califique como problema? ¿Usted tiene un tipo diferente de problemas Y dice que sí en esta última categoría? Porque la vida es una serie de problemas ¿Verdad? La diferencia está en cómo les hacemos frente a los problemas Así que Juan 6 nos relata la historia de un gran problema Vamos a comenzar nuestra lección con la definición del problema Como ven, antes de que se pueda resolver un problema Hay que saber cuál es Muchos que conozco tienen problemas Pero cuando se les pregunta No hay nada en el mundo que podría ayudarles a explicar cuál es su problema Simplemente tienen un problema El problema en este episodio Es muy evidente al leer los primeros versículos Juan 6, 1 al 5 Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea El de Tiberias Y le seguía gran multitud Porque veían las señales que hacían los enfermos Entonces Subió Jesús a un monte Y se sentó ahí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua La fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos Y vio que había venido a él gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Tomemos un momento Y definamos este problema evidente Todo milagro que veamos en la Biblia Todo milagro que podamos experimentar en nuestra vida Y esto debería ser un estímulo para todos nosotros Es resultado de un problema Si usted no tiene un problema No necesita un milagro ¿Verdad? Así que Antes de comenzar Lo mejor sería que les dé mi definición de un problema En realidad creo que para el creyente Esta es una gran definición de un problema Los problemas son situaciones diseñadas por Dios Para traernos cara a cara con nuestras deficiencias De modo que podamos ver su suficiencia como nuestra única alternativa Permítame decírselo de nuevo Los problemas son situaciones diseñadas por Dios Para traernos cara a cara con nuestras diferencias De modo que podamos ver su suficiencia como nuestra única alternativa Ahora Noten el problema en nuestro relato Primero El problema tenía que ver con la hora del día Mateo 14.15 Que también relata este milagro Dice Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo La hora es ya pasada Lucas capítulo 9 lo dice de esta manera Pero el día comenzaba a declinar Marcos lo dice de esta manera Cuando ya era muy avanzada la hora Marcos 6.35 Esta es la situación El Salvador Ha estado enseñando a la multitud que se había reunido a su alrededor La multitud era cada vez más numerosa Y él había estado enseñándoles todo el día Ahora el día estaba cayendo y ellos No habían comido nada Segundo El problema tenía que ver con el lugar donde estaban La Biblia nos dice que estaban en un lugar muy interesante Un lugar en donde normalmente no se encontraban alimentos Mateo 14 lo dice de esta manera Oyéndolo Jesús Se apartó de ahí en una barca A un lugar desierto Y apartado Más adelante se nos dice que era un lugar desierto Así que lugar en donde Jesús había estado enseñando Y en donde se había reunido a la multitud Y en donde se les había acabado la comida Era un lugar desierto Eso no significa un lugar desolado como nuestros desiertos Significa que estaba deshabitado Era un lugar a donde ir para alejarse de todos Pero cuando se iba allá Uno estaba alejado de todo No había lugares cerca en donde encontrar provisiones Así que era tarde en el día No había lugares a donde ir y encontrar comida Y el resto del problema tiene que ver con el número de personas que se habían reunido Es interesante porque por lo general llamamos a este milagro La alimentación de los cinco mil Lo cual realmente no es verdad Había muchos Pero muchos más que cinco mil De hecho Si notan lo que dice la Biblia Dice que Jesús hizo que la gente se sentara Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como en un número de cinco mil Varones Había cinco mil hombres Si pasan al Evangelio de Mateo capítulo 14 Lo dice de esta manera Y los que comieron fueron como cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Ahora Pienso que es posible decir De una manera conservadora Que por cada hombre había una mujer Y por cada hombre y mujer Probablemente habría por lo menos un hijo Porque muchos de ellos tenían más de uno Así que simplemente Demos por sentado eso Ahora amigos Estamos hablando de la alimentación ¿De cuántos? Quince mil Eso es un gentío No puedo imaginarme servir una comida Para quince mil personas al aire libre ¿Puede imaginárselo usted? Quiero decir Aquí en nuestra región Tenemos una pequeña reunión El Día de la Independencia En donde damos de comer A unos cuantos miles de personas Se requiere de meses de planificación Y preparación Y un montón de gente atareada Trabajando para que resulte Y siempre es un reto Pero ¿Puede imaginarse Quince mil personas con hambre En un lugar desierto Ya cayendo a la noche? ¿Concuerda usted conmigo? ¿Califica esto como un problema? Pienso que concordamos En esa definición ¿Verdad? En realidad Tenemos un grupo de quince mil personas Sin comida Y ningún lugar donde conseguirlo Una vez que se ha definido el problema Y se sabe lo que es Entonces hay que determinar Las posibilidades Hay que decir ¿Qué filosofía se va a seguir? ¿Cómo se va a resolver el problema? Interesantemente En este episodio Hay cuatro o cinco diferentes métodos De abordar la solución De este problema Primero Se puede captar La compasión del Salvador Se puede captar El espíritu De nuestro Salvador Porque Él tiene compasión En el versículo cinco Del capítulo seis Dice Cuando alzó Jesús Cuando alzó Jesús los ojos Y vio que había venido a él Gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan Para que coman estos? Mateo catorce catorce Lo dice de esta manera Y saliendo Jesús Vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos ¿Se han dado cuenta De cuántas veces En la Biblia Cuando se ve a Jesús Con una numerosa multitud Habla de la gran compasión Que Él tenía? Hay algo en las multitudes Que movían el espíritu De compasión del Salvador La mayoría de nosotros Tendríamos gran dificultad Con esta emoción En la ciudad más hermosa De los Estados Unidos Que es esta En la que vivimos Pero Si se va al centro De la ciudad de Nueva York Y se para en la plaza Del distrito financiero En lo más ajetreado del día Y observa a su alrededor A las hordas de personas Se comienza a pensar Como creyente Me pregunto ¿Cuántas de estas personas Siquiera saben Lo que significa Saber el nombre de Jesús De una manera correcta? Se comienza a ver A los cientos de miles De personas Una vez recuerdo Que Dana y yo Estábamos en la plaza Trafalgar en Londres Y vimos lo mismo Sentí lo mismo Así que En este lugar Está toda esta gente Y Jesús está En medio de ellos Y la Biblia dice Que Él tuvo compasión De ellos Ahora Como saben Todos vemos a la gente De diferente manera Algunos Observan al gentío Y lo único que ven Es la mano de obra Disponible Conozco a muchos pastores Que miran a las multitudes Y todo lo que ven Es cabezas para contar ¿Cuántas cabezas tenemos aquí? ¿Cuánta gente está aquí? Porque eso es para ellos Un símbolo de su éxito Pero parece que cada vez Que Jesús ve a una multitud Él no se interesa en sus manos O sus cabezas Se interesa en sus corazones Y cuando vio a la multitud La Biblia dice Que Él tuvo compasión Es el primer método Para enfrentar el problema Enfrentarlo con compasión Pero Jesús se volvió a Felipe Y le dijo Felipe Tenemos que atender este problema Quiero saber ¿Qué piensas? La Biblia dice En los versículos 5 al 7 De nuestra lección de hoy Cuando alzó Jesús Los ojos Y vio que había venido A Él gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan Para que coman estos? Pero esto decía Para probarle Porque Él sabía Lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan No bastarían Para que cada uno De ellos tomase un poco Aquí tenemos Los cálculos de Felipe Siempre me he preguntado ¿Por qué Jesús Escogió a Felipe? Entonces Comencé a darme cuenta De que Felipe Era de Bethsaida Simón y Andrés Eran de Bethsaida Este milagro Tuvo lugar En las cercanías De Bethsaida Así que a lo mejor Jesús pensó Felipe Tú eres de esta región Tú vives por aquí ¿Cómo vamos A dar de comer A esta gente? Felipe de inmediato Empezó a pensar En las matemáticas Comenzó a hacer Cálculos mentales Observó a toda esta gente Y pensó Vaya Si tuviéramos 200 denarios de pan Ni siquiera comenzaríamos A darle de comer A esta multitud Ahora bien 200 denarios de pan No significa gran cosa Para nosotros Excepto que En ese tiempo Un denario Era el pago De un día De tal forma Que está diciendo Si trabajamos 200 días Y reunimos Todo el dinero Que recibamos En pago Por esos 200 días De trabajo Y lo usamos Para comprar pan Ni siquiera Empezaríamos a suplir La necesidad De esta multitud No es interesante Como a menudo Cuando tenemos problemas En vez de poner Al maestro En medio de todo Comenzamos a hacer Nuestros cálculos Alguna vez Lo ha notado Sacamos papel Y lápiz Y tratamos De calcular Cómo vamos a salir Del lío En el que estamos Metidos Así es como Felipe abordó El problema Señor Tenemos que hacer Cálculos Cuánto dinero Necesitamos Ni siquiera Sabemos Si tenían 200 denarios Entre todos Los discípulos No eran gente rica Esto es Dos tercios Del salario De un año Y Felipe calcula Que eso Ni siquiera bastaría Para empezar A cubrir la necesidad Felipe comienza A analizar El problema Pero su verdadero Problema Fue dejar a Jesús Fuera de la ecuación No es interesante Que la Biblia Nos diga Que Jesús Le dijo a Felipe Lo que le dijo Para probarlo Jesús ya sabía Lo que iba a hacer Llegaremos a eso En unos momentos ¿Por qué estaba Probando a Felipe? Pienso que estaba Tratando de ver Si Felipe Como su discípulo Había aprendido O no Que él no debía Solucionar problemas Con o sin Dios Y obviamente Felipe todavía Tiene algunas lecciones Para aprender Todavía está tratando De resolver sus problemas Con una calculadora Ahí es donde Algunos de ustedes Están ahora Con sus problemas Han dejado a Dios Fuera de la ecuación Están tratando De descifrarlo Por cuenta propia De hallarle sentido Y simplemente A veces Eso no resulta Interesantemente Felipe no fue El único discípulo Que toma la decisión Errónea aquí No tenemos esto Registrado en el Evangelio De Juan Pero el Evangelio De Marcos Al relatar este mismo Episodio Añade un pensamiento Interesante En Marcos 6.35 Leemos sobre el resto De los discípulos Dice Cuando ya era Muy avanzada la hora Sus discípulos Se acercaron a él Diciendo El lugar es desierto Y la hora ya muy avanzada Despídelos Para que vayan A los campos Y aldeas de alrededor Y compren pan Pues no tienen que comer Aquí tenemos La insensibilidad De los discípulos El resto de los discípulos Son casi peores Que Felipe Su idea era Esto no es problema nuestro Que se vayan Y se atiendan Por cuenta propia Nosotros no somos Responsables por ello Ellos vinieron Con sus propios pies Así que ellos Deben haber sabido Que no había comida aquí Que vayan Y consigan su propia comida Muy parecidos A muchos creyentes Que conozco hoy Que han sido bendecidos Con el Evangelio De Jesucristo Y la vida eterna Y no tienen El menor sentido De compasión O deseo O responsabilidad De dárselo a algún otro Qué triste Qué triste Qué triste Que seamos tan bendecidos Y no sintamos Responsabilidad Qué triste Que no comprendemos Que la gran comisión Nos ha hecho responsables De ir a todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Muchos creyentes Tienen la idea de Yo ya soy salvo Que ellos se figure En la manera De lograr la salvación Yo no necesito Hacer nada Para ayudarles Recuerdo Cuando era pastor joven Apenas empezando En el ministerio Allá en Fort Wayne En la iglesia bautista Black Hawk Que mi esposa Tana Y yo comenzamos En 1969 Mi padre Todavía vivía En ese entonces Y periódicamente Si yo tenía Algún domingo libre Me preguntaba Si quería ir con él Al templo bautista Landmark En Cincinnati Ese era un lugar Interesante Ese era El tiempo Cuando las iglesias Grandes reunían Gente mediante Enormes ministerios De autobuses ¿Lo recuerdan? Por toda la nación Todos Toda iglesia grande Tenía un ministerio De autobuses Había un hombre En Indiana Que tenía más autobuses Que el sistema De tránsito En su ciudad Es la verdad Solía mandar Sus autobuses A recorrer Cientos de kilómetros Para recoger Y traer niños A la iglesia Así que íbamos Con mi padre Al templo bautista Landmark Esa era Una de esas iglesias Que tenía un gran corazón Para la evangelización Y que alcanzaba Y traía A la gente a Cristo Traían en autobuses A los muchachos Me acuerdo Que yo tenía Una Biblia muy vieja Que había tenido Por mucho tiempo Y vi algo escrito En una pared Saqué un lápiz Y anoté esto En mi Biblia Nunca lo he olvidado Esto es lo que vi En esa pared Pienso que esto Es la médula De cómo pensaban Esas personas Decía Ellos No van a buscar Hay que buscarlos Ellos No van a venir Hay que traerlos Ellos No van a aprender Hay que enseñarles Me pregunto ¿Qué nos pasaría Si nos contagiáramos De esa visión En nuestros corazones? Amigos Quiero decirles algo La gente simplemente No va a entrar Por los corredores De esta iglesia Sin una invitación Simplemente No hacen eso Nadie pasa por delante De la iglesia Shadow Mountain Y piensa ¿Qué edificio tan grande? Me pregunto ¿Qué hacen ahí los domingos? Pienso que voy a entrar No No Vienen a la iglesia Porque alguien les trae Vienen a la iglesia Porque alguien se interesa Lo suficiente Como para alcanzarlos Tenemos que dejar La idea Que los discípulos Tenían la idea De vamos Es problema de ellos Que se atiendan Ellos mismos Amigos y amigas Si somos creyentes Si en realidad Entendemos el corazón De Jesús Y su compasión Necesitamos comprender Que la gente No va a venir Hay que traerlos No van a buscar Hay que buscarlos Y no van a aprender Hay que educarlos Esa Es nuestra responsabilidad Los discípulos Enfocaron muy erróneamente El problema Felipe enfocó Erróneamente El problema Finalmente El Salvador Simplemente decidió Resolver el problema Y dio la orden En Marcos 637 Tenemos la orden Del Salvador Respondiendo Él les dijo Dadles vosotros De comer Ellos le dijeron Que vayamos Y compremos pan Por 200 denarios Y les demos De comer Todavía estaban Confundidos Por el hecho De tener un problema Demasiado grande Para ellos Sin considerar Que también tenían Un Salvador Mucho más grande Que cualquier problema Que pudieran tener Entre manos Finalmente Andrés interviene Y viene el Señor Y le dice Señor Estaba caminando Entre la muchedumbre Y me tropecé Con este muchachito La Biblia lo llama Niño pequeño La palabra griega Indica a un niño De 7, 8 o 10 años De edad Es posible ver La sonrisa En la cara de Andrés Diciendo Señor No sé si esto Significa algo Pero encontré Este muchachito Y es el único Que vi que tuviera Algo de comida Tiene 5 panes Pequeños De cebada Y dos pescados No sé si significa Algo Señor Pero eso es Todo lo que tiene No sé Cómo fue Que el muchachito Se encontrara Entre la muchedumbre Ni por qué Él tenía comida Y los demás No Presumo que a lo mejor Él había oído De este gran maestro Y un día le preguntó A su mamá ¿Puedo ir a oírle? Todo el mundo Va a ir a oírle ¿Puedo ir? Ella dijo Puedes ir Pero ella era Una de esas Grandes mamás Que le dijo Antes de que se fuera Oye A lo mejor Te da hambre Mientras estás por allá Voy a darte algo De almuerzo Para que lleves La cebada Era la comida De los pobres Así que a lo mejor Este niño Era un niño pobre Los panes Eran pequeños Como tortas Planas de cebada Y los pescados Eran como Del tamaño De sardinas La comida Era a duras venas Suficiente Para un niño pequeño Así que ni en sueños Podría saciar El hambre De un adulto Pero eso era Lo que tenía Andrés se lo trajo A Jesús Y le dijo Esto es todo Lo que tenemos ¿Qué piensas? Así que las posibilidades Ahora quedan limitadas A esto Un niño pequeño Tiene un pequeño almuerzo Para dar de comer A quince mil personas Con hambre Les digo algo Si se saca a Dios De la ecuación Bien podemos cerrar La Biblia E irnos a casa Porque no hay Manera humana No hay las suficientes Moleculas En ese pequeño alimento Para dar de comer A quince mil personas Pero como ven Los detalles De la propuesta Comienzan a compilarse Primero Permítanme recordarles Lo que dice El versículo seis Dice que durante Este tiempo Cuando los discípulos Estaban tratando De averiguar Qué hacer Mientras encontraban A este niño Mientras Andrés Estaba trayéndolo a Jesús Durante todo este tiempo Dice en el versículo seis Que Jesús Ya sabía lo que iba a hacer Esto Nos habla de la calma Del Salvador No sé lo que esto Le dice a usted Pero esto es lo que Me dice a mí Amigos y amigas Cuando uno atraviesa Alguna situación Y no se sabe Lo que está pasando Y no saben qué hacer Solamente recuerden esto Aunque ustedes No sepan qué hacer El Dios Todopoderoso Ya sabe lo que Él va a hacer Pueden tenerlo Por seguro Él ya está obrando Aunque ellos No sabían qué hacer Jesús ya sabía Lo que iba a hacer No es más importante Que Él sepa Lo que va a hacer Que nosotros Sepamos lo que Vamos a hacer A fin de cuentas Comenzamos a ver Lo que Jesús Iba a hacer Empieza a realizarse En este episodio Él ya sabía Todas las circunstancias Y estaba proponiendo Hacer algo Porque Él tenía La capacidad En medio de esto Imagínense La calma del Salvador En los dos milagros De Juan 6 Uno ve una cualidad Del Señor Y es que Él Estaba en calma Los discípulos Estaban alterando Estaban dejándose ganar Por el pánico Porque Jesús les dijo Vayan y den de comer A la multitud Ellos no saben qué hacer Jesús sí Quiero decirle algo Si usted tiene un problema Y está mirando A alguien en busca De respuesta Más le vale encontrar A una persona Que no esté alterada Más le vale buscar A alguien Que esté tranquilo No es momento De dejar que cunda El pánico Es el momento Para calma de espíritu Eso es lo que Jesús Puso en el tapete Puso su sentido De estar en control Y comenzó a dar instrucciones Entonces Jesús dice Haced recostar la gente Y había mucha gente En aquel lugar Y se recostaron Como en número De cinco mil varones Y tomó Jesús Aquellos panes Lleviendo dando gracias Los repartió Entre los discípulos Aquí Vemos la consagración Del alimento Consagró la contribución De este muchachito Y bendijo los pescados La Biblia dice Que comieron Cuanto quisieron Oiga mis amigos Y amigas Hubo para repartir No solamente comieron Sino que podían Volver por más De esa canastita Salieron todas Esas canastas de comida Cuando Jesús Tomó esa canastita Y comenzó a orar Dio gracias Por lo que sus ojos Físicos podían ver Y también por lo que Sus ojos espirituales Podían ver Jesús no solamente Bendijo esa canasta Sino que bendijo Toda la comida Porque en su mente En sus ojos Él lo veía todo Había un problema inmenso Con una provisión mínima Pero la inmensidad De la capacidad de Dios Iba a entrar en juego Y él Oró por todo eso El programa Fue un programa completo No es interesante Notar lo completo Que fue el programa Incluyó al muchacho El almuerzo Los discípulos La multitud La saciedad Las obras Jesús nunca deja escapar Ni un solo detalle Cuando resuelve un problema Sabía eso Nunca se pierde Ni un solo detalle No es interesante Él no solamente Resolvió el problema Y todos tuvieron Cuanto quisieron Pero si leen la historia Con atención Descubrirán Que recabaron Doce canastas de sobras Le digo algo He ido a comidas Toda mi vida Especialmente aquellas En que cada persona Se supone Que debe traer un plato Y nunca he estado En una donde haya habido Tanta comida de sobra La mayoría de las veces Uno trae un plato Y cuando va a recoger La bandeja Está limpio Como si lo hubieran Lamido No queda nada Pero en ese día Jesús estaba tratando De dejar claro El punto De que Él no solamente Resuelve nuestros problemas Resuelve nuestros problemas Abundantemente Abundantemente Más de lo que podemos Pedir o pensar Saben La mayoría de nosotros Tendríamos que admitir Que cuando le pedimos Ayuda al Dios Todopoderoso Lo único que nunca consideramos Es que Él a lo mejor Hará más De lo que esperamos Puedo imaginarme A esos discípulos Ese día Cuando Jesús estaba Orando por el alimento Y no puedo imaginarme Que ellos oraran Señor Dios Ayúdanos a saber Que hacer con toda esta comida Que va a sobrar No pienso que oraran por eso Pero esa es la clase De Dios que tenemos Él tenía una respuesta Abundante Para la terrible necesidad Es interesante Que en este programa Él incluyera A los discípulos Ahí es donde comenzamos En este mensaje A menudo he pensado ¿Qué hubiera hecho yo Si hubiera sido Dios Y este fuera mi problema? Por favor no piense Que estoy siendo irreverente Pero pienso que Lo que hubiera hecho Es que milagrosamente Hubiera hecho llover Pollo frito Frente a cada persona Del grupo Al decir amén Todo mundo levantaba La vista Y se hallaba Con el recipiente De pollo frito Frente a sus ojos ¿Saben? ¿Podía Él hacerlo? Sí No lo dude Pero entonces Los discípulos Hubieran quedado Fuera de la ecuación No puedo recalcar Demasiado Lo importante que es Amigos y amigas Comprender que Dios Ha escogido Utilizarnos a usted Y a mí Él quiere que Participemos en el milagro ¿Puede el Dios Todopoderoso Salvar a todos Sin necesidad De la humanidad? Claro que lo puede hacer Pero Él nos ha escogido A usted y a mí Para ser embajadores Del Evangelio En esencia Él ha dicho Que si nosotros No vamos La gente no va a oír ¿Cómo oirán Sin haber Quien les predique? Así que cuando Pensamos en el gozo Que tenemos Al participar con Jesús En el milagro De proclamar El pan de fida Nunca olvidemos Que es un privilegio Maravilloso Es una responsabilidad Pero también Un privilegio Me siento muy privilegiado Al predicar cada domingo La palabra de Dios Muy bendecido Sé que si Dios Lo quisiera Él simplemente Podría inculcar La palabra En todos nuestros corazones Pero Él me permite El privilegio De utilizarme Los discípulos Participaron A veces me pregunto A leer este relato ¿Sabían ellos Lo que estaban haciendo? ¿Sabían lo que estaba pasando? Uno tiene que preguntarse ¿Cuándo tuvo lugar La multiplicación? Ellos comenzaron Con esta canastita Dos pescados Cinco panecitos Pero de repente Estaban dando de comer A todos ¿Cuándo pasó? A lo mejor Fue como el milagro Del vino Del que hablamos En un mensaje anterior Mientras los sirvientes Llevaban el vino Siempre había lo suficiente No sé cómo pasó Puede imaginarse Cómo los discípulos Más tarde en sus vidas Cuando comenzaron A reunirse Probablemente dijeran ¿Recuerdas ese día En Bethsaida? Sí 15 mil personas Y no teníamos nada ¿Recuerdas lo que pasó Ese día? Vamos ¿Qué mensaje Tan importante Se dio ese día En cuanto a la participación De ellos Para hacer lo que Dios hace? Pero también La multitud Tenía que cooperar En otro De los evangelios Se nos dice Que el Señor Jesús Organizó a la multitud Para que se sentaran En grupos De a 50 Y de a 100 Esto no fue Esto no fue una caminata Por entre Todo un desorden Se trató De que todos Fueran servidos Y organizados A veces la gente Dice que Jesús Y la obra de Dios No deben ser organizados Quiero decirle algo Dios es organizado Sé bien eso Este mundo En que vivimos Es organizado Sé que podemos Organizarlo todo De modo de dejar A Dios fuera del cuadro Pero la organización No es mala Cuando Jesús Se alistó Para dar de comer A la multitud Desorganizó En grupos De a 50 Y de a 100 Y reunió A los discípulos Y les asignó tareas De modo que todos Pudieran recibir comida Y nadie se quedara afuera Cuando se llega Al final de este episodio Uno tiene que preguntarse ¿Cuál fue la parte humana Que Dios usó Para realizar este milagro? Voy a decírselo Él usó El milagro de dar Usted dice Pastor Sabía que iba a llegar A eso De alguna manera Pero Yo creo En esto De todo corazón Simplemente Piénselo por un momento El muchacho Le dio algo a Jesús Jesús dio algo A los discípulos Los discípulos Le dieron algo A la multitud La multitud Tuvo más De lo que necesitaba Y hasta sobró Tuvo lugar Un contagio de dar Mientras más se daba Más había para dar Así llegamos A los resultados Del milagro Cuando tuvo lugar Todo ese dar Dios se movió En los asuntos De los hombres Y derramó Sus recursos Quiero decirles algo Todavía sigue Haciendo eso En nuestras vidas Si hemos tenido La experiencia De confiarle a Dios Nuestros recursos Conforme empezamos A dar Descubrimos que Dios Se mueve En nuestra ineptitud Y hace la provisión Abundante No es verdad Muchos de ustedes Que me están oyendo Saben eso Porque lo han experimentado En su propia vida El resultado De este milagro De acuerdo a la Biblia Fue primero Que la gente Quedó saciada Habían tenido Más que suficiente El principio Fue magnificado Jesús abasteció Más allá Y por encima De todo lo que pudieran Pedir o pensar El Salvador Fue glorificado Ya que leemos En el versículo 14 Aquellos hombres Entonces Viendo la señal Que Jesús había hecho Dijeron Este verdaderamente Es el profeta Que había de venir Al mundo Esto No nos dice Que estas personas Se convirtieron En creyentes Porque Dudo que lo hayan hecho Pienso que lo que pasó Fue que se dieron cuenta De que estaban En la presencia De un hombre Nada común Tal vez Estos judíos Pensaron en Moisés Y el maná En el desierto Recuerda ese episodio Como el maná Simplemente aparecía Todos los días A lo mejor Recordaron a Elías Que recibió su comida Junto a un arroyo Pero lo que si recordaron Fue que este Jesús Al que habían visto Había hecho ese día Algo increíble Ellos comenzaron A preguntarse En sus mentes Si a lo mejor Este era el profeta Del cual habían oído Que iba a venir Cuando observo Este episodio Y examino Mi propia vida Y pienso en ella Por todos nosotros Solo quiero hacer Tres o cuatro preguntas En conclusión A este mensaje El Dios Todopoderoso Usó a un muchachito Ese día Pueden imaginarse Me pregunto Si ese muchachito A levantarse Esa mañana Tuviera alguna idea De lo que iba a pasarle Que ese día Iba a ser Instrumento Para alimentar A una multitud De quince mil personas Que habían venido Para oír a Jesús ¿Qué es lo que tuvo El muchacho? Nada más que una canastita ¿Qué hizo? Se la dio al Señor Así que aquí está Mi primer pregunta ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tiene? Usted dice Pues bien pastor No tengo mucho Que pueda hacer Por el Señor No le pregunté ¿Cuánto? Le pregunté ¿Qué? Todo hijo o hija De Dios Tiene un don Lo sabe usted No hay nadie En la familia De Dios A quien Dios No le haya dado Un don Para hacer algo Para el cuerpo De Cristo Algunos cantan Otros son hombres De compasión Y ministerio Algunos de ellos Tienen el don De misericordia Algunos tienen El don de ayudar Lean primero A los Corintios 12 Y Romanos 12 Pueden leer en la Biblia En donde están Estos dones Todo creyente Tiene un don Usted dice Pues bien Yo no pienso Que tenga mucho Para ofrecer No se trata de eso Se trata De que si usted Está dispuesto A ofrecer lo que tiene ¿Está dispuesto A tomar el don Que Dios le ha dado Y ponerlo En las manos de Dios? A lo mejor Dios le ha dado El don de compasión Usted puede hacer Un pastel Y ponerle una notita Hay algo Para que toda persona Pueda hacer Pero la pregunta es ¿Está dispuesto A tomar lo que tiene Y dárselo al Señor? Segundo ¿Está dispuesto A que Dios tome eso Y lo bendiga? ¿Se lo ha traído A Jesús? ¿Le ha dejado Que Él venga Y le ha permitido Que tome algo Y lo dedique? La Biblia dice Que Jesús tomó El almuerzo Del muchacho Y lloró Y cuando oró Entonces sucedió El milagro Cuando usted Le da a Dios Lo que tiene Y permite Que Dios tome Lo que usted tiene Y le dice Dios bendice esto Ahí es cuando El milagro sucede Usted puede tener Todos los dones Del mundo Usted puede ser La persona más talentosa En esta iglesia Algunos de ustedes Son personas Maravillosas De talentos Múltiples Pero Dios No va a usar Su don Mientras usted No se lo traiga A Él Y le pida Que lo bendiga Todos los domingos Cuando me levanto Y vengo a predicar Me siento en el piso De mi sala Al estilo indio Como si estuviera Sentado en una choza O algo así Y me siento Y oro Esta es mi oración Casi todas las semanas Es lo mismo Señor Ahora no tengo nada Para traer A menos que tú Lo bendigas No tengo nada Para decir Que vaya a cambiar La vida de nadie O signifique alguna diferencia En la vida de alguien Señor Dios Por favor Bendice tu palabra Y bendíceme Al enseñarla Para que algo pase En los corazones De las personas Si eso no pasa Amigos y amigas Simplemente estoy Siguiendo la corriente Simplemente estoy Gastando mi voz Y mi cuerpo Y agotándolos a ustedes En el proceso Tráiganselo a Él Permítale Bendecirlo Finalmente Permítale Que Él lo use Póngalo en circulación Señor Dios Aquí está mi don Bendícelo Es tuyo Haz con Él Lo que quieras Suponga que este muchachito Hubiera dicho después Que el Señor Bendijera su almuerzo ¿Me puedes devolver Mi almuerzo? No Una vez que usted Lo da Lo ha dado Entonces el dar Simplemente sigue creciendo No sé si esto sucedió A lo mejor Simplemente es mi imaginación Pero pienso que Al recoger Las canastas de sobras El Señor Buscó al muchachito Y le dio una de ellas Para que se la llevara A casa Vaya si tenía algo Que explicar Al llegar a su madre Al llegar a casa Ella le habría mandado Con una canastita Para regresar Con una canastota Ahora Sé que no está En la Biblia Eso es simplemente Lo que Me imagino que pasó Pero Así son las cosas ¿Verdad? Así que para concluir Quiero preguntarle ¿Qué tiene usted ¿Se lo ha traído A Jesús? ¿Le ha pedido Que lo bendiga? ¿Está dispuesto A que Él tome Este don Y lo use De la manera Que Él quiera? La Biblia